Cuando anduve como perro, de mi todo se burlaba Me daba un chingo de agüita, que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron, se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre, que culera es la pobreza Eres burla de cabrones, que se sienten mucho a ver Pero la vida da vuelta, saben que digo la neta Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado Bien recuerdo a los ojetes, que se portaron bien gacho Hoy me dicen pariente yo, lo que guste usted mi hermano Y como siempre su compa sacra, con mi gente pobre y jodida Y a los riquitos les digo, no la pelan güeyes ¡Claro! No me gusta ser culero, como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente, nunca humillaron amigo Porque ahorita estás arriba, mañana tal vez hundido La vida es a toda madre, sabiéndote la lleva No más que el pinche dinero, hace a la gente cambiar No hay que valernos de un peso, pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado Bien recuerdo a los ojetes, que se portaron bien gacho Hoy me dicen pariente yo, lo que guste usted mi hermano ¡Ja ja cabrones! No se pasen de verga conmigo Y me digan que son muy cabrones No me le abro yo ningún cabrón No me asusta a mí ningún culero Sabe bien que me sobran los huevos No me asustan ladridos de perro Por ahí andan abriendo el hocico Pues conmigo se dan desentones No me asustan los perros que ladran Porque aquí se la pelan conmigo Y tampoco se hagan ilusiones Que les quede bien claro cabrones Por chingón y lo saben muy bien No me tiren los pedos al aire Siempre a mí me la van a pelar No me vengan con tanto desmadre Pues ya saben que no soy racón Y conmigo chingan a su madre Hey mi chingones Si soy lo que soy Es gracias a ustedes Sin menospreciar a ninguna raza Simplemente ¡Viva México cabrones hombre! Ya me han visto tirado en el suelo Y me han visto que me he levantado Aquí sigo tirando chingón Porque siempre yo me la he rifado No me gusta andar con chingaderas Ni tampoco andar de cagapalo Ya les dije que soy muy cabrón Y los huevos los tengo bien puestos Si a algún puto yo le caigo mal Que le brinque mi compa pa'l ruedo Pa' los troncos te hicieron las cuerdas Aquí siempre voy a estar al pedo No se pasen de verga conmigo Otra vez se los voy a repetir El cabrón que la sienta conmigo Sabe bien que se tiene que abrir Quiero compas, no quiero culeros Que sean fieles conmigo a morir No se pasen de verga conmigo a morir No se pasen de verga conmigo a morir No se pasen de verga conmigo a morir Se pusieron a pistear Recordando sus hazañas Entre tragos de mezcal Un cabrón era un guajaco Y un chingón de Michoacán Me da gusto a mi pariente De volvernos a encontrar Vamos a agarrar la peda Chavas que quieran loquear Y que no falten las viejas Que se quieran encherbar Lo invito pa' Michoacán A mi piedrita querida Pariente usted de Oaxaca No me diga que sea agüita Ya verá que hay en mi tierra Como hay mujeres bonitas Y arriba a mi tierra cabrones Que en México You know where mi pariente ¿Se acuerda que allá en Oaxaca La pasábamos con madre? Siempre andábamos de fiesta Tirando pinche desmadre Los dos siempre al chincadaso Los dos bien a toda madre Que siga la pisteadera Hasta que el sol aparezca Vamos a escuchar corridos Que no pongan chingaderas Véngase pa' acá Oaxaco Traimos piso y polvadera Que toque el grupo norteño Corridos del compasacra Como el chingón de chingones Un guaja con un carraja Entre perico y perico Cántele mi compasacra ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí le va, cariante! ¡Ahí le va, cariante! ¡Ahí le va, cariante! De la tierra yo salí Y ella me está reclamando La vida siempre es así Sufriendo también gozando Con el polvo soy feliz Y el polvo me está matando Muchos critican mi vida Por mi manera de actuar No se fijan en la de ellos Que también va a terminar Y por más que te la escondas La muerte la va a encontrar Pero que le voy a hacer Nunca les da gusto a todos Me gusta a mí proceder Así soy feliz ni modo Mejor cinco a mi manera Que diez años da su modo La muerte a mí no me asusta Ni soy valiente a la vez Lo que no pasa en veinte años Te pasa en un dos por tres Pero lo que sí me espanta Te llegará la verdad Por eso yo vivo recio Recio hasta que el cuerpo aguante La vida va a la carrera Hay que salirle adelante Con el pedal hasta el piso Muy sereno en el volante Mi respeto es para todos Los que vivan diferente Cada cabeza es un mundo Y en el vives a tu suerte Tal vez arriba yo también Pero abajo ni lo piense La sorpresa me lleve Cuando me bebía al espejo, tenía manchones de greñas Juro que no me arrepiento, mi profesión cocinero Así vivo más contento Cuando tenía cabellera, nunca cargaba ni un peso Ahora me sobran mujeres, gano bastante dinero Porque soy especialista, soy el mejor cocinero Nunca me faltan contratos, aunque yo no sé cantar Siempre me están procurando, amigos de Michoacán De Sinaloa y de Durango, saben que soy especial El dinero que yo gano, muy prontito me lo gasto Prefiero pasear mujeres y cargar dos o tres gatos Para que me cuiden las ollas cuando yo estoy cocinando Yo sé que mi vida es corta porque me la estoy jugando Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Los pocos días que me quedan, voy a seguir cocinando Señores restauranteros, si me llegan a ocupar Pa' contratar mis servicios, me marcan al celular Siete, veinte, treinta y cinco, soy de Mero Mazatlán Ahí quedó, pariente ¡Hazle la costa! ¡Un correo con mucho gusto! Téngale miedo a Medino Cuando se arrisca el sombrero Trae a la lista un teniente Pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes Abullido y traicionero Bacaron dos avionetas En la llanura de lobo Medino fue a recibirlas Porque era grande el negocio Y había tratado al teniente Él mismo les planeó el robo Por eso no tengo amigos Prefiero ni mi hueso Que se rompiense las cosas Ni la atracción a los nervios Escupe muerte al instante Todo depende del lleno En dólares, el millón Esa a mí me vale madre Porque cuando haces un trato No tienes por qué rajarte La traición es muy corriente No se la perdonó a nadie Si subió en su camioneta Se pegó un trago de vino Se fue a buscar al teniente Se le encontró en el camino Le dio catorce balazos Que perrón se vio ver y no Por eso no tengo amigos Prefiero ni mi hueso Y eso no pienso las cosas Ni la atracción a los nervios Escupe muerte al instante Todo depende del dedo Cierro por la 300 El Coyote la siempre chingona Banda Tierra Santa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy me encuentro pisteando en la barra Recordando a la mujer que quiero Se los juro No puedo olvidarla Ni compisto Ni polvo del bueno Ey, pariente Sírveme unos tragos Perico, cerveza y bucana Venga, compa Vamos a pistear Porque quiero arrancarla de mi alma Yo no sé ni por qué se haya ido Solo sé que ya me vale, madre Ya me vale Ya me vale Si ya no regresa Que se vaya Y que Dios la acompañe Se alejó y se fue de mi vida Sin saber yo Sin saber yo cuál fuera el motivo Salud, compa Brindemos por ella Para ver si así logro el olvido Yo no sé ni por qué se haya ido Yo no sé ni por qué se haya ido Solo sé que ya me vale, madre Ya me vale Si ya no regresa Si ya no regresa Que se vaya Y que Dios la acompañe Que onda mis pinches amanecidos Vamos a loquear cabrones Ya está, pariente Y se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Pasan las noches lo que ando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pasen en el arrancón Porque dicen que en la altura Es bonita La emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí La recorro sin parar Con el viper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren loquear Los que sepan de esta cosa Sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Otra vez bien hondeado Y fue su chinga Y se va a amar Me dicen enamorado Pero de eso no la tengo Todos me dicen en negro Lidito pero con suerte Que se pasa con un día Yo no me guerra con la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por los que borracho vengo Que le siga la cambuena Que me toquen en el que libre Es que es el niño perdido Me ponen un buen bolito Pa' que vean como el rico ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! No te rechendan las zonas, me gusta la gente sola, y quedo de camarero, la reza comprometido, y los rezos del amor. Ay, 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 ay. Oye muchachos, esa huilota morana que traje en el dicho acá, música de banda y dice... ¡Go! ¡Jubia! ¡Avo! ¡Avo! ¡Sobre! ¡Aquí se ve lo chingas! Esa huilota morana que traje de mi chacón, donde vino a hacer el nido en la rama duqueza. Esa huilota morana que traje de mi chacón, donde vino a hacer el nido en la rama duqueza. ¡Go! Esa huilota morana que traje de mi chacón, donde vino a hacer el nido en la rama duqueza. Esa huilota morana que traje de mi chacón, donde vino a hacer el nido en la rama duqueza. Esa huilota morana que traje de mi chacón, donde vino a hacer el nido en la rama duqueza. Esa huilota morana que traje de mi chacón, donde vino a hacer el nido en la rama duqueza. ¡Ay! ¡Aquí muchachos! ¿Qué pasó? Música alemana, échenle 6 por 8 con las armonías viejo. ¡Ay! Para, 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 para. ¡Agárrenle el tono! ¡Se llama la banquilla! ¡Pa' que le suma bonito! ¡De las primeras echamos a volar, volar! ¡De las primeras echamos a volar, volar! ¡Aquí muchachos! ¡Aquí muchachos! ¡Aquí muchachos! ¡Aquí muchachos! ¡Aquí muchachos! ¡Ella es la banquilla! ¿Que se pone con el plan? ¡Que se pone con el plan! Que le voy a la de значит el de servicio Mamila Que le voy a traer el bemodo a Navidad Que le voy a traer el Vicerro Mamila Le voy a traer el r pandemia Que se baje con el plan Que yo se le voy a cambiar El desarrollo El inicio de la moral Que se regaló la vida El amor del corral Que coliza la maquilla ¡Suéltame! ¡Séltame! ¡Séltame! Se llama la switchy muchachos Que que retombe la banda macizo Que se oiga troneadora ¡Séltame! ¡Gracias por ver! 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 ¡Qué bonito el paseo del centenario, viejo! Para esa gente que es puro corazón, a ver si viva que canto a la montaña Y es en el faro, se escucha mi canción ¡Ay qué bonito el paseo del centenario! ¡Ay qué bonita también su cartelar! Aquí es un pobre, se siente millonario, aquí la vea, se pasa sin llorar Yo soy por ello, nací de amigo y negro, y sin embargo, es igual de canta Que tienen tolos ¡Y arriba más atabias! Que tienen por mujeres, ante las rosas se pueden toparar Porque la boca que tienen los cabeles, lo tienen ellas y tienen algo más ¡Ay qué bonito el paseo del centenario! ¡Ay qué bonita! Aquí es un pobre, se siente millonario, aquí la vea, se pasa sin llorar Yo soy por ello, nací de aquí muy lejos, y sin embargo Que tienen tolos, ustedes un orgullo, que le han orgullo ¡Y arriba a Sinaloa completito, señores! ¡Pos hay que remachar los boyacos chingados! ¡Oh, morrín! ¡Soy de menos Sinaloa, donde rabia en tantas olas, me uso una llanta de solas Y quiero tener marido, para ser comprometido cuando rezo en el amor ¡Mua, morrín! ¡Pos hay que remachar los boyacos chingados! ¡Y ahí, no voy por ellos! ¡Pos con el derecho vengo! ¡Prescia la computadora! ¡Prescia la computadora! ¡Prescia la que vive! ¡Prescia esa niña palero! ¡Y por último el torito pa' que vean como le vengan! ¡Ay, ay, ay! Me dicen enamorado Pero de eso no la tengo Todo me dicen en el negro Y grito cuento con suerte Porque si pensas que un gallo No me derramo a la muerte Y hay un amor por Dios Por los que borracho vengo De mi cigarro en mi alcohol Me toquen en el querido Después el niño perdido Y por donde por el chorito Pa' que vean como le vengo El borrego se cayó Al pasar por el panteón Que todos no andamos Como el peón El borrego cachetón viejones ¡Girón! 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 Ok muchachos, seguimos con la música marita Se llama la banquilla viejo Para que no se pierda la punta Ahí le va la banquillona Le pides a la banquilla Que se le pone el plan Que ella se le pone el día Del cerro Navidad Le pides a la banquilla Que se le pone el día Del cerro Navidad Le pides a la banquilla Que se va a quemar el plan Que ella se le pone el día Del cerro Navidad Le pides a la banquilla Que se le pone el día En la puerta del corral De coles a la banquilla Que se le pone el día Que se le pone el día Que se le pone el día Del cerro Navidad Que se le pone el día Del cerro Navidad Le pides a la banquilla Que se le pone el día Del cerro Navidad Que se le pone el día Que se le pone el día Que se le pone el día Le pides a la banquilla Si, 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 si que vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares aquí vine porque vine a la feria de las flores a ver a una rosa uraña el amor de mis amores de mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos a través de la montaña pa' venir a ver las flores no hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore ¡Guerro! 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 El tres se llega por Riana, el capi por aire y el tres por el agua! ¡Guerro! 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 Usamos buques mercantes, lanchas de trescientos y hasta una piragua ¡Guerro! Con tolomita le digo, no soy presumido, tampoco embustero ¡Guerro! ¡Guerro! Pero si me causa orgullo, ve a'r dónde ha llegado el morro puntero Que agüite me dan los morros Que venden un kilo Y se creen que paso Lueguito se van al bote Por querer comerse El mundo a pedazos La feria es pa' disfrutarse No para enfermarse Ni hacer irla de vivo El mundo da muchas vueltas Y por experiencia propia se los digo Yo soy su padre cabrón No anden cagando la verga Saben que pa' los corridos Cualquier cabrón me la pela No me le echo de cabrón Pero saben que es la neta No me asusta ni un cabrón Aquí se dan desentones Saben que soy un chingón No se atraviesen culones Porque yo aquí en el ambiente Soy el que rifa cabrón Soy el que rifa cabrones Se los voy a repetir Yo soy su padre cabrones Conmigo no chinguen tanto No se le echen de gallones Porque lo saben muy bien Porque lo saben muy bien Que soy chingón de chingones Ey cabrones Para que la jueguen Si saben que pa' los corridos Pelones cabrones Pelones cabrones Pelones cabrones El trono no me lo quitan Ni me lo van a quitar Y tal la raza me siga Pues me la van a sobar Conmigo puros pelones Conmigo puros pelones Pues ya lo saben de más Hay que echarle chingadazos Ya que estoy acelerado Páseme tragos de pisto Quiero andar alcoholizado Y deme la pinche bolsa Que quiero andar bien ondeado Pues ahí los miro cabrones Tan de ladrando de más Que pa' corridos chingones El copa sacra y no más Yo soy su padre cabrones Aquí y en cualquier lugar Y viva México cabrones Y les voy a contar Una historia que me pasó Pues la burra de Don Cuco Andaba muy alocada Y le coqueteaba al burro Para que se le acercara El burro la empezó a oler Y la burra se dejaba La burra movía el hocico Y a mi burro le gustaba Agarra tu burro sacra Agarra tu burro sacra Agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca Anda muy alborotada Agarra tu burro sacra Agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca Porque mi burra anda loca Anda muy alborotada Agarra tu burro sacra Agarra tu burro sacra Y me tumbó la chingada Y ella no pude hacer nada Y a la burra le montaba Agarra tu burro sacra Agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca Anda muy alborotada Agarra tu burro sacra Agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca Anda muy alborotada Burro me lo lengo, ya me echaste a perder mi burra, condenado Ok muchachos, se acabó la tristeza, ok, vamos a ponerle muy bien esta cosa, vamos arriba, vamos a andar Arriba, 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 arriba Y la trompeta dice Bueno, bueno, chicas Que lindo es su mundo, que lindo es su mundo, me siento si me siento, que lindo es su mundo Cuando te cuesta, y te miro por detrás, si te suena Y te quiero más y más y más y más y más, no me canso de mirar, pero quise arrancar Abro su arena, yo quiero una toca arena Qué lindo es tu coco, sabroso Abro su receta, qué lindo es tu coco Cuando te pones pantalón, y te miro por detrás Abajo, 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 abajo Cuando te pones pantalón, y te miro por detrás Y te quiero más, y más, y más, y más, y más No me cuento de mirar, pero quisiera mirar Abro su arena, yo quiero una toca arena Qué lindo es tu coco, sabroso Abro su receta, qué lindo es tu coco ¡Bien! ¡Eso muchachos! ¡Bien! 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 Palmas, palmas Lo que muchachos Como vienen Los violines Vamos camaritos Dicen Dicen ¡Nos se oye! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Arriba! Es muy bonita Cualquiera se enamoran De su cinturita Su manera bonita Cuando ella baila Todos parecen mirar Con su cintura Ya vibra su mirar ¡Neguita, eh, ah, eh! 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 ¡Yemen! ¡Arriba más al lado! Bien los muchachos, arriba Agua ¡Vamos! 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 ¡Venga eso muchacho! ¡Venga eso! ¡Sos sobranitos! Sube la toqueta Go Muchachas ¿Dónde está el violín? Go El maestro de tierra nos queda muy llano muchachos Go Sube la toqueta ¿Dónde está el violín? ¡Dale más, no! ¡Ok! Vamos adelante, vamos a bailar Muchachos Vamos a ponernos, vamos a pintar a la gente ¡Dale más, no! 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 Una vueltecita, una vueltecita, una vuelticita, una vuelticita, una vuelta sexy Y lo del ballet, y lo del ballet Y lo del mariachi, adelante Mariachi, 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 mariachi ¡Mariachi! 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 Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita Abajo, 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 abajo ¡Ah cabrón! ¿Cuál es el mariachi más sexy? ¿Cuál te gusta para regalártelo? ¡Mariachi! ¿Cuál quieres? A ver, una vuelta quiere verte ahí con ustedes ¿Te gustan más gorditos? Ok Ok ¡Mariachi! Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Arriba Mazatlán! A ver muchachos, queremos ver la gente arriba, palmas, ¡unas palmas! ¡Marracio! ¡Que se oiga! ¡Con ganas! ¡Silencio! ¡Que se oye ese grito! ¡Arriba! 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 Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Alo yendo, sube el ritmo viejo! ¡Queden bailar esta noche! ¿Quieren bailar? ¡Noan, Noan, Noan Club! Dice ¡Abusado! Riqui, Tiqui, 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 Tiqui ¡Ingangenados! Quieres bailar esta noche Vamos al loa, 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 loa No vamos a bailar Vamos al loa, 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 loa Vamos a bailar Y este es un lugar de miel donde todo es diferente Donde vese libremente Bailarás toda la noche Ahí Y este es un lugar abierto Donde todo es diferente Donde vese libremente Bailarás toda la noche Ahí Quieres bailar esta noche Donde vese libremente Vamos al no 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 vamos a bailar Vamos al no 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 vamos a bailar Vamos al no 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 vamos a bailar Vamos al no 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 vamos a bailar Vamos al no 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 vamos a bailar Vamos al no 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 vamos a bailar Un, dos, tres, ¡cuá! 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 Si por casualidad recordarás mis besos Sé que vas a llorar al ver que estás tan lejos De los brazos de aquellos que te hicieron mujer A los que abandonaste por un brazo querer Si por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses desigual La vida me enseñó a no sentarte en pecho Si por casualidad me ayudas a encontrar Vas a llorar y por eso Y a llorar en tu lugar Ni me acuerdo de ti Ni me doy tus besos ¡Eh! ¡El Coyote! Si por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses desigual La vida me enseñó a no sentarte en pecho Si por casualidad me ayudas a encontrar Vas a llorar y por eso Y a llorar en tu lugar Ni me acuerdo de ti Y menos de tus besos Y a llorar en tu lugar Ni me acuerdo de ti Y menos de tus besos ¡Eh! Que bonito es estar hasta arriba Cuando tienes bastante dinero Te resultan un resto de amigos Que te dicen que son muy sinceros Pero el día que se acaba la plata Te das cuenta fueron traicioneros Hay amigos que si son sinceros Pero existe de todos señores Son muy pocos los que se te acercan Y que tienen buenas intenciones La amistad de aquellos compañeros Era falsa por puro dinero Sinceros Hay un dicho que dice la neta El amigo que si es verdadero Te visitas si estás en la cárcel Te visitas si estás muy enfermo Solamente el amor de mis padres Ese si es un cariño sincero Y un saludo para toda mi raza Y aquí estoy Firme pariente De las damas que puedo decirles Si primero soy un caballero Pero si he conocido mujeres Que se van por el puro dinero Los adornos que yo les compraba Me pagaron con lo que me dieron Ese amigo que tanto juraba Estar conmigo en las buenas y malas Pero al verme que estaba muriendo Una risa se miró en su cara Le importó mucho más el dinero Que dejar a su compa en la cama Con dinero compré muchas cosas Que me dieron falsas alegrías Mucha gente que me acompañaba Me encontraba por su compañía Hoy los cuento y me sobran los dedos Son culebras que no me querían Vengo aplastando cabrones Ya llego a la planadora Ya llego a la planadora Esos que dicen culeones Son gatitos de la angora De frente se me arrodillan Conmigo el más hombre llora No cabrones No cabrones no estoy muerto Tampoco soy un fantasma Soy rey de los principiantes No se me brinque en la barda O van para el otro mundo El que se pase de nalga Vengo aplastando cabrones Se los voy a demostrar Cuando me miren de frente Dos, tres se van a cagar Vayanse comprando pampers Porque los van a ocupar Y un saludo para mi compa José Robles Y para todo mi México Que somos chingones, chingones, chingones Dejé la huella bien puesta Donde aprendí a caminar Y no va a ser nada fácil Pa' que la quieran borrar Soy el chingón de chingones Jamán me van a llegar Un saludo pa' mis compas Que nunca me han olvidado Y también pa' los ojetes Que de reata se han pasado No voy a decir su nombre Pero ya me la han pelado Solo quiero recordarles A los pinches principiantes Para que sean como yo Los huevos van a sudarles Pa' que me quiten el trono La reata van a pelarme Por una mujer casada Ya que estamos con chingaderas Por fierro Por una mujer casada Me dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Para quitarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a traer Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me va a matar Vente negra consentida Rezaros no tengan nada Si llueve perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá Oye, arriba las viejas Oye, arriba las viejas Muchachos Las cosas se están poniendo feas ¿Dónde volteo? Qué chingada Espérenme, va a ser para acá Ahí está Saludos Ahí está Se llama la tabla del uno Muchachos A ver si nos acordamos La tabla del uno ¡Viene! Te querías pasar conmigo Pero te descubrí No soy hotel de paso Grima en la nariz Querías jugar conmigo Querías meter un gol Pero te equivocaste Fallaste, corazón No soy tan fácil Como la tabla del uno Soy más listo que ninguno Creo que te lo demostré No soy tan fácil Como fumarse un cigarro Tengo pacto con el diablo Y por eso No soy tan fácil Como tú lo imaginabas Tus mentiras me gustaban Pero no me las traje Te querías pasar conmigo Pero te descubrí No soy hotel de paso Grima en la nariz Querías jugar conmigo Querías jugar conmigo Querías meter un gol Pero te equivocaste Fallaste, corazón No soy tan fácil Como la tabla del uno Soy más listo que ninguno Creo que te lo demostré No soy tan fácil Como fumarse un cigarro Tengo pacto con el diablo Y por eso No soy tan fácil Como tú lo imaginabas Tus mentiras me gustaban Pero no me las traje No soy tan fácil Como la tabla del uno Soy más listo que ninguno Creo que te lo demostré No soy tan fácil Como fumarse un cigarro Tengo pacto con el diablo Y por eso Allí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la voz Quiero estar solo No hay hijo de favor No quiero que te diga Que le doy la Más bien quisiera que no sufro Que me hizo un gran favor Su adiós Seguro estoy que se largó Pensando que la quiero Yo soy cabrón en el amor Y ahora que perdí No deberé saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Que vino a refugiar Ante la mesa del rincón Me llevan la botella ¡Que no! Así te quiero mujer No le hace que seas No le hace que seas Agüero Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor No jugaba Y con el tiempo Supiste Lo mucho que yo te amaba Ando buscando un nodillo Que del correr se salió Más chino Más chino Pretarita Así se toque El mazandés Sigaloiga Arriba La raza Del puerto Tanto buscando un nodillo Quiere el correr se salió Tiene la frente morena Cómo la tiene mi amor Pero ayayay Que risa verá Mi mujer y mi caballo Los dos murieron al tiempo Pero ayayay Mi mujer Dios la perdone El caballo es lo que siento Pero ayayay Que risa verá Por una mujer casada Me dicen que debe morir Me dicen que debe morir Me dicen que debe morir ¡Ay! Le va a morir Te dice Por una mujer casada Dicen que debe morir Mentiras no me hacen nada Para quitarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada A mi lindo más atrás Yo me la voy a llevar Tienes que beber Estoy tan lejos de mi tierra tan querida De mi familia que me espera el nuevo león Ahora estoy preso, sentenciado de por vida Y mi salida será con rumbo al panteón Con el dinero que siempre es indispensable Y ser culpable de que ahora yo preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todos los que amo yo ¡Hola! ¡Ahí te vas, Peico! ¡Uno, rancho humilde, compayeme! ¡A lo compa Roque, compayeme! No me arrepiento de todo lo que me pasa Por la esperanza de querer vivir mejor Solo quisiera que el día que yo me muera Me secuestraran en tierras de Nuevo León Monterrey lindo, pero en mi antes me suspiro En mi delirio, en tu suelo siempre estoy Le pido al cielo, a mi tierra, volver con vida Y me despidan con música hasta el panteón Un amigo es aquel que te da La mano sin pensar Y no cobra intereses Yo por eso agradezco la amistad Y aquellos que en verdad Me miran con respeto He sufrido, crecí con la humildad Me enseñé a valorar Todo y todo lo que tengo Me enseñaron a ser un hombre leal Y si doy mi palabra es firme como el acero En la escuela de la vida yo aprendí Me gradué con honores porque tuve un buen maestro Pues mi padre un día me aconsejo Mi hijita abra los ojos y se cumplirán sus sueños Como ella jamás sabrota igual Ella es mi adoración, es mi luna y es mi estrella Sus consejos bien grabados traigo yo Como mi madre no hay dos Lo digo donde sea Ahí le va señor Esta es Sebastián Jesús María Sinaloa Y que siga la mata dando Uno Sinaloa mi amigo En la vida se sufre pa' merecer Solamente hay que tener los pies firmes en la tierra Aunque algunos tienen menos y otros más Todos somos igual, jamás hay que olvidar eso Mis familias son pieza fundamental Si se atora la carreta entre dos la empujamos Los consejos de la vida hay que aprender Si quieres tener amigos hay que ser buen ser humano Soy el hombre, soy el padre ejemplar Y me siento orgulloso de todo lo que tengo Siete hijos que son mi adoración Y tengan por seguro que nada va a faltarles Me despido, con gusto yo me voy Ay a Jesús María, di mis primeros pasos Los consejos de don Lauro me dio Son los que me hacen fuerte Jamás podré olvidarlos Hoy me Buddhist Hashem mi una y otra vez No te quiero Jejio Millens y 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